Hola amigos, como ya es costumbre. Les traigo un nuevo top de juegos de pocos requisitos para sus tostadoras. Esta vez, serán juegos randoms. Esta es una recomendación tomada de Diego O'Callaghan. Comencemos. 2. Sumérgete en esta búsqueda épica que consume toda la vida y que, por primera vez, combina una fascinante aventura de rol con el espectacular motor Dawn 3D. Una presencia maligna se ha implantado en el tejido de nuestro mundo. 2. Juega el papel de espía, asesino, guerrero y ladrón mientras te atraen a la aventura más oscura y peligrosa de tu vida. 3. Tendrás a Blackbird a tu lado, un seductor agente subterráneo que te proporcionará pistas a medida que, te encuentres con enemigos cada vez más siniestros. 4. Sé fuerte y no confíes en nadie. 5. Eliminate a los líderes de la orden. 5. Tangle Dead combina los gráficos de 16 bits y el pulido de los juegos de rol clásicos de la era NES. Con elementos de rogueliques y dungeon crawlers para crear una experiencia mágica para jugadores de todos los niveles de habilidad. 6. Atrapado en aldeas subterráneas sin memoria del mundo en la superficie, debes sobrevivir a un laberinto en constante cambio para descubrir lo que se encuentra arriba. 7. Experimenta un juego rico, táctico y por turnos mientras exploras una gran mazmorra que es diferente cada vez que juegas. 8. Tangle Dead cuenta con un sistema de trabajo personalizable y cientos de artículos coleccionables que te permiten acercarte a cada jugador de una manera totalmente nueva. 9. Miner Meldown Miner Meldown es un juego multijugador competitivo en línea basado en un equipo en 2D. Explora el mapa en busca de minerales, mejora tu equipo e intenta volar al equipo contrario al mismo tiempo que evitas los monstruos, las trampas y las fallas ambientales en el camino. Los mapas se generan aleatoriamente y son 100% destructibles, por lo que cada partida es un asunto completamente único, acelerado y caótico. Sus características principales son 4 vs 4 multijugador online Juego de ritmo rápido que utiliza cuerdas y mochilas para moverse por el mapa con facilidad. 3 modos de juego y más de 20 armas por elegir. Un juego bastante divertido para jugar solo o con amigos. Explora un mundo vasto y abierto en una clásica aventura de acción con Lily, Caballera de la Rosa. Lucha a través de calabozos plagados de monstruos para salvar el reino de Blossom de la oscuridad eterna. Encuentra nuevas armas, hechizos y más para derrotar jefes poderosos y resolver rompecabezas ingeniosos durante tu viaje. Sea parte de un cuento vivo y dinámico que está siendo contada por un abuelo a sus nietos. Tus decisiones influyen en la historia. Algunas de sus características son Más de 15 horas de juego Un mundo enorme por descubrir Narración inmersiva Un juego con mecánicas interesantes y buena historia que no puedes pasar por alto. Por último, un saludo para las personas que comentaron mi último vídeo. Un saludo para Muchas gracias a todos por su apoyo, lo que tutos se despide hasta un próximo vídeo, a menos que me atropelle un avión, ¿a poco no carnales xdd? Antes de finalizar el vídeo, les quiero avisar a los nuevos en el canal que subo vídeos cada viernes, así que espero seas activo en el canal y te unas a esta familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!